Digamos lo que se sienta en la piel Aquella noche nada salió muy bien Quisiste dar un paseo con él Qué mala idea hacerlo donde yo esté No nos tenemos ni un poco de amor Y sin embargo esto no se terminó Y ahora pasamos de mal a peor Y si hoy te veo con él los mato a los dos Es un decir, no es literal Pero quisiera hacerlo en realidad Los celos ya son para mí Algo difícil de llevar Sentía cuando te decía Quédate tranquila corazón Nos separaremos en términos buenos Vuelvo con mi vida, soy buen perdedor Y ahora te sigo a toda hora Tengo que saber con quién estás No hay nada positivo Y se vuelve adictivo Y yo pensé que a mí no me podía pasar No, no me podía pasar Quiero tenerte conmigo otra vez Y si te tengo sé que te dejaré Hay algo en ti que nunca aguantaré Y es eso mismo lo que me hace volver Quisiera verte y parar de pensar Con quién estuviste la noche anterior Ya tengo que poder disimular Verte con otro y no tratarte peor Como lo ves, nada cambió Desde ese día que nos separó Te seguiré, me humillaré Por el momento es lo que me hace 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 Un día cuando te decía Quédate tranquila corazón Nos separaremos en términos buenos Vuelvo con mi vida, soy buen perdedor Y ahora te sigo a toda hora Tengo que saber con quién estás No hay nada positivo No hay nada positivo Y se vuelve adictivo Y yo pensé que a mí no me podía pasar Mentía cuando te decía Quédate tranquila corazón Nos separaremos en términos buenos Vuelvo con mi vida, soy buen perdedor Y ahora te sigo a toda hora Tengo que saber con quién estás No hay nada positivo Y se vuelve adictivo Y yo pensé que a mí no me podía pasar No hay nada positivo Y se vuelve adictivo Y yo pensé que a mí no me podía pasar No, no me podía pasar Y yo pensé que a mí no me podía pasar No hay nada positivo Y yo pensé que a mí no me podía pasar Y yo pensé que a mí no me podía pasar